Apareció con peligro, Cerro Largo, movió la pelota por la izquierda, Carlitos Núñez, mira vos, tomó el área por asalto y a los saltos la gente de Nacional que sufrió con ese remate, pelota al área, se mete a Tormin, no puede cabecear, saca Marichal, insiste en Cerro Largo, la bajan de pecho, la tiene Sousa, peligro, tira con derecha, rebota la pelota, le queda Santiago Martínez, remata a Stor, al arco, ¡Gol! ¡Gol! Arachano Tormin para mí, recibió de frente al arco, qué bien que movió la pelota Cerro Largo, jugó a la mosqueta dentro del área de un Nacional que sigue preguntando, ¿dónde está la pelotita? Y el remate de un hijo de esta casa de la blanqueada, de la quinta de la Paraguaya, un viejo brote, que no grita el gol, ¡O Tormin! Traduce la jugada en el gol que la noche no tenía, para en las rotativas, es noticia en el parque central, está ganando Cerro Largo, grito largo, Cerro Largo 1, Nacional 0, ¡Oh! ¡O Tormin! El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Y queda Capucho mirando como pensativo y diciendo cómo se complica este partido. Buena jugada, es verdad lo que dice el Tincho, buena jugada de Cerro Largo, que levanta un centro, que la vuelve a tener, pero cuando le vuelve a quedar esa segunda pelota a los jugadores de Cerro Largo, deciden más bien jugar antes de volver a tirar el centro. Buen pivoteo de Santiago Martínez para que llegue Tormin, y tiene un... Hace algo muy bien, Otormin, que me parece a mí que es esconderle el tiro a Martín Rodríguez, le amaga con el cuerpo, digamos, en abrirle el pie, que vaya al segundo palo, al palo izquierdo de Martín Rodríguez, y la termina definiendo al palo derecho. Martín Rodríguez ya quedó jugado a esa pierna izquierda y nunca pudo reaccionar para el otro lado. Gana Cerro Largo un a cero, y gana bien porque el partido, el peso del partido lo estaba llevando Cerro Largo. Se mete Otormin, la desvía a medias, Orihuela recicla basura, Otormin, buena bola cruzada por el sector derecho, no llega, sí, llegó nomás Sousa en la puerta del área, peligro, puede pegarle, espera por el medio Kuti, también está Otormin, la sacan atrás, desinfla pelota Sousa, el pase por la derecha va para Beltrán, entrega al medio para Santiago Martínez, toca para Sousa, Sousa entrega la pelota por el sector izquierdo para Otormin, vuelve a la cancha, el sector derecho, se espera un centro, puede caer en cualquier momento, está Sousa solo por ese lado, los ojos en el área, la pelota también, el cabezazo, gol, gol, gol a la chan, la jugada, por el sector derecho, y el cabezazo, tras un centro que cae desde ese lado, termina metiéndose sobre el segundo caño, es una peinada que desvía la pelota, para que esa pelota vaya desde el primer palo hacia el segundo, hace un pique pegado al caño, ya pasando la goal line, y se mete dando trompos en la valla de Martín Rodríguez, otro grito largo en la noche del parque central, otro gol de Cerro Largo, es el segundo del equipo Arachán, que golpea sobre la mesa en la blanqueada, que tiene un jugador más, y que ahora tiene un gol más, Beltrán pareció por el medio, Cerro Largo 2 a 0, ya 21 del segundo tiempo. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Qué interesante jugada que acaba de hacer Cerro Largo, sacando y poniendo la pelota de derecha a izquierda, el que entra a cabecear es Beltrán, que es el lateral derecho, y quedó parado de delantero centro, porque esa pelota con Cristian Sousa entró, o Tormin la volvió a sacar para afuera, es un buen centro el primer palo, después hay algo de fortuna, porque cabecea con el hombro, Beltrán, y la verdad que le termina saliendo muy ajustada el segundo palo, imposible para Martín Rodríguez, pero si pueden ver esta jugada, vean los movimientos de Cerro Largo, cómo mete la pelota y la vuelve a sacar en un par de ocasiones, y ahí logra los espacios. Gana Cerro Largo 2 a 0, se le hace más cuesta arriba al partido nacional. Por decir fútbol, en M24. Pablo García con la pelota, sacando a Nacional desde el fondo, está ganando 2 a 0 Cerro Largo, a primera hora Martín Paulillo y Santiago Díaz, con el resto del equipo contaron el empate de Peñarol con Plaza Colonia, ahora victoria parcial de Cerro Largo, nos falta demasiado, 31 del segundo tiempo, 2 a 0 Larachán, con la pelota 3 a entrega, a la ubicación de Leandro Fernández, engancha, puede pegarle de zurda al arco, ¡Gol! Ventancur, tapa y da rebote, se aproximó Nacional, la robó Fernández, encendido sin falta, el centro al segundo paro, llega el descuento de May, ¡Gol! 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 Tricolor May Ismay, y entonces dentro del área toca la pelota, vence el arco, y en un momento complicado para Nacional, encuentra un descuento que transforma el partido en algo bien distinto a lo que recién veíamos, porque baja a la mitad la diferencia, Cerro Largo ganaba 2 a 0, descontó May, está ganando ahora 2 a 1, toma impulso Nacional, se pone a 1, redondeando, a 15 minutos del final, vibrante final aquí en el parque central, al partido le sale humo, y no está cerrado, descontó May. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Lo peligroso de contar con un jugador como Leandro Fernández, que le pega con las dos piernas, porque lo primero que hizo fue amagar de derecha, entonces el defensa de Cerro Largo compró ese amague, le quedó el tiro para la zurda, en el rebote, roba la pelota, se duerme Martín Ferreira, no sé por qué le entró alguna duda de despejar la pelota, como si en algún momento hubiera que cuidar las formas, y Leandro Fernández levanta al centro de derecha, al segundo palo, mientras todos miraban la pelota, May entró por ese segundo palo, empata, empata, se pone un gol Nacional en el partido, 10 contra 10, hace rato que el partido está roto, y ahora sí, está muy bueno. Por decir fútbol, en M24.